¡Vamos ya! Vamos a ver si ganamos ¡Avanzamos! ¡Seguid presionando! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡No vamos ganando! ¡Cambiando cargador! ¡Me han salvado la vida, tío! ¡Seguid presionando! ¡Recargando! ¡Estoy recargando! ¡Nos hemos puesto en cabeza! ¡Cambiando cargador! ¡Seguid presionando el voce! ¡Muy bien! ¡Cambiando cargador! ¡Estoy recargando! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Si no puedes hacer nada! Estoy recargando Viene ataque de mortero aliado Se están retirando No os detengáis Es imposible No, es imposible No se puede Está protegidísimo esa parte He ido a lo bestia Pero bueno Ahora hay que ir un poquito más Cambiando cargador Fisicóptero de carga en camino a la zona Están lanzando con el granado ¡Vamos! ¡Aquí vos a la vista! Voy recargando 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 cargador Recargando cargador Nos han machacado UAV hostil en la zona ¡Vamos! 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 Me he metido yo solo en la trampa ¡Saltando para que la nada va! ¡Helicóptero de carga en el espacio aéreo! ¡Me han dado! ¡Recargando! ¡Helicóptero de aliado en línea! ¡Misiles de crucero enemigo lanzado! ¡Estoy recargando! ¡Recargando! ¡Cambiando cargador! ¡Me queda poca munición! ¡Se ac vehiclesa! ¡ remeping tone! ¡Sí! ¡Quedan muertos los enemigos! ¡Ayí en un aeronρco 받 escape! ¡Misiles de mar! ¡Gradar! ¡Misiles de mar! Nuestra UAV está sobre la zona Llegadito el aliado UAV en el aire encima Helicóptero de apoyo aliado en zona He dispuesto De lujo, hemos ganado una Bien hecho, si señor Muy bien, muy bien, que buena